Ya comienza el mapa de Nuke, tenemos Pistol, ronda número 1 entre Paqueta y 9Z que va a estar comenzando en este caso la violeta del lado TT porque el mapa es piqueado por ellos ya es común que se regale la faca, avanza Destiny por radio, lo encuentra Bit, se lo lleva no sin antes comerse un hit rápidamente, llegando para abajo de Potti lo jugó de 9Z, 4 para 5, hace 4 en manos de Tray se juntan en Rampa y en Black Wizard la escuadra de Paqueta encuentra el primero a Tray en dobles, quieren buscan repiquear por Rampa David le pone una a Rock finalmente, lo manda al modo espectador al Scooby, el último MVP del mapa, no Naito, no, no qué hiciste Naito, qué pone, frente a Max, Tray, preparado tiene que hacerla rápida, no puede estar atrapado, lo van a sanguchear y me sale con rima, porque finalmente Tray que le pone media avanza, abre dobles, a ver qué hace, ahora sí encaminado aparece ahí TV, finalmente DGT, termina cayendo a Max y arrancamos nomás ronda número 2, capítulo número 2 segunda temporada, estamos viendo ahora mismo un enfrentamiento en el mapa de Nuke mapa anterior ganado por 9Z que se lo llevaba con una paliza 16-4 el mapa, el novedoso Ancien y fue un neumático polémico también, eh Naito con la baja, Max era el que caía situación de 5 para 4, la primera baja, no pero no, ahora mismo que, acusó la presencia de Rox justo que bajaba y se comía una balita también, ahora la víctima era Tray va buscándolo ahí, a DGT sabe que lo tiene, DGT ahora que lo sufre va a ir escapando nomás, conmigo no te metas repartió bala a diestra y siniestra el jugador de Paquetá Destiny esperando por información DGT que, porfiado, todavía se va a asomar nomás, y Destiny con la baja DGT, que no podía hacer mucho y da videos para darle la ronda perfecta a Paquetá esta ronda número 13 puede complicar Paquetá a ver si puede seguir el ritmo de defensa que estaba tomando en las primeras dos rondas Smoke que va para la zona de Metallica por parte de Destiny aún no hay ningún choque claro sin embargo, lo tenemos ¿dónde? en Secret y es Max, ¿quién le gana? en este caso a Niton en la zona de secreto en Secret, también conocido Tray holdeando lobby junto con DGT Beat en la zona de afuera jugando cerca a Taxi atentos porque Catex puede llegar a tener ganas de adelantar la zona de radio y si esto pasa va a tener que tener un timing favorable Max, preparado para subir ay, lo tiene a Destiny no lo va a faquear lo respeta pero le rompe toda la espalda con la laca I don't know con la MP9 frente a Max llegaba a Tray rápido con el trade molo para Potti y va a plantar la C4 en este caso, niña maravilla tenemos rotación por parte de Catex que va para Metallica se acerca a Curco lo encuentra Tray y se lo lleva y solamente queda David el chileno que tiene Paquetá que es el último player que le queda a la escuadra brasilera 1 para 4 va a tener que guardar David en este caso a ver finalmente si lo puede lograr está por la zona de túneles al parecer 9z aún no logra saber que está encaminado para este lado todavía no lo va a buscar Bit se la jugará se va a poner debajo del side de A lo puede llegar a matar estar muy cerca de ese lado por eso finalmente no se la quiere jugar únicamente piquea el side de B explota el AC4 ronda para 9z bueno vamos a lo que nos incumbe si dale ronda número 4 9z team ya haciendo el entry en el sector de ADGT que ya ha arrullado todo el que la parte de caseta no lo baja David deus que la generaba también y Max ahora mismo con la doble para terminar de abrir la triple Max que pones por el amor de dios le va a subir ahora mismo por el ducto y Catex tenía oportunidad el ace ahora mismo para Max jugando para rampa hace primera D no encuentra a nadie sabrá DGT el Ferrari que iba por Metallica lo terminaba espoteando Destiny pero le sacaba 15 de HP buena Detto se queda corta no impacta finalmente DGT avanza Destiny espotea C4 se lo lleva a B Trae contra él DGT rápido frente a Edo no ventaja para 9z quiero resaltar que Trae lo mató a Destiny atrás del muro de caseta o sea que manera de tradear porque tranquilamente Destiny pudo haber matado e irse pero no Trae no se lo permitió y tampoco Max le permite avanzar a David por la zona de taxi consigue la frag Maxujas solamente quedan Catex y Knighton para Paquetá dos USP para ambos jugadores Trae que decidió cambiar la AP por la Ilaka en este caso en los últimos segundos de ronda obviamente cuando se termine el timer va a volver a recoger la AP Catex y Knighton jugando en este caso uno busteado en caja de rampa y otro atrás de las cajas así que lugares complicados para revisar por parte de 9Z que todavía tiene que plantar la C4 fíjate de qué manera respeta al rival porque 9Z aún no se la juega a pasar a algún site busca primero limpiar bien las posiciones a pesar de tener una ventaja de dos jugadores y también en armamento claramente plantada la C4 por parte de Trae últimos 40 segundos se la va a jugar Paquetá va a avanzar por la zona de radio DGT que tiene que estar fino puede ver al primero lo spotea Rocks se abre el Scooby DGT el refrag que no llega nunca pero Rocks no lo necesita nada menos que Paquetá el último campeón la Serie A Catex ahora mismo que va a empezar a shutear todo lo que es la parte de Metallica y 9Z Team jugando con respeto jugando tranquilo jugando con una pausa con la pelota abajo del pie para el equipo y finalmente con una tremenda baja 5 de vida para el capitán Catex ahora que va a empezar a sufrir las embestidas de 9Z Catex logrará la primera puede llegar a lograr la segunda y Trey que finalmente cae a Bill que finalmente se va alejando muy poca vida para el capitán DGT que busca ahora mismo el tradeo lo consigue va moqueando el sector de Black Wizard y Nightton ahora aprovechando el gap ya lo acaba de ver ya se acusaron los dos saben de la presencia de cada uno mutua presencia ¿no? encontronazo por el sector de rampa destinida ahora mismo que va a empezar a tomar toda la parte de rampa y el side B que de a poquito se va cerrando teniendo en cuenta el posicionamiento de los chicos de 9Z la baja de Destiny DGT era quien caía las cosas quedaron 3 para 2 Max ahora mismo en la parte de ducto falso tirando una molotov y en la parte superior de caseta ahora no esperando 9Z que casi se queda sin utilidad ya Beat con una smoke Max con una flash paquetá que ya directamente no le queda absolutamente nada sin casco por ahí de acá y Destiny y se puso lento hay 20 segundos finales los chicos que empiezan a apretar el acelerador vida ahora mismo que va ingresando nomás lo tenemos ahí en la parte de oscuro a Destiny que va esperando ya acaba de acusar la presencia de ambos Max que lo va a ir a piquear nomás podemos llegar a tener la baja donde nos muestra ahora mismo la GoTV 7 segundos finales Destiny con la baja Max era que caía y la última baja para Destiny la doble creo yo teniendo en cuenta como es el lado de la presencia creo que tranquilamente tiene todas las herramientas para poder llevarse este lado terrorista pero vamos a ver porque los equipos tranquilamente pueden optar por hacer un mejor rendimiento en el lado CT ya ronda número 7 pero ya mirá le mandamos un saludito a ronda eco ahí hablando en el chat no sé si habías hablado antes querido ronda pero por parte de la maestra David avanza la primera la segunda David la tercera el chileno que está con toda rampa totalmente cerrado con una bandera que dice Chile por parte de David 5 contra 1 solo queda Maxujas 4K hermoso por parte de David justo en el saludito para ronda y Knighton que termina Knighton quien recién lo nombramos buscando información por el sector de afuera lo ve ahora mismo el timing no le daba para disparar Destiny ay zafaba de los balazos Knighton con la baja Destiny con la segunda en favor de Paquetá situación de 5 para 3 no es el ativo que hace un planteo económico y vida ahora mismo que no lo podía completar le costaba pero Destiny era killeado nomás por los tiros de Deagle de Vitado el capitán trae y vida ahora mismo quienes están presentes por el sector de afuera David eso ahora mismo con la baja la de toque caía hacía muchísimo daño 15 de vida ahora no para cerrar nomás la quinta ronda en favor de Paquetá así que creo que contra 9 Z no hay confianza nunca en ningún tipo de ronda sin embargo Destiny si se quiere confianza porque mirá la primera frente a DGT Max Ropio con el trade no contra el try rápidamente doble para el no Rocks y Vito no para cada uno quedan Catex y Knighton a través del humo le poteaba a Vito el capitán que quiere darle la ventaja en este caso a la escuadra la 9 Z no puede hacerlo busca la rotación sin embargo Catex y lo hace perfecto con AP el trade por Rocks uno contra uno el Scooby contra Knighton plantada la C4 en este side de A tras de side para que Knighton no lo pueda espotear reclava con la mira y Knighton gana y vuelve a cerrar otra ronda para Paquetá con esa UG dio vuelta rápidamente Paquetá Gaming un corazoncito que nos deja el player de Paquetá pincha la C4 ronda para Paquetá Gaming 6 a 3 acción nomás Knighton que ya va lateando el sector de afuera Aronnow que va cerrando todo lo que es la parte de caseta los chicos de Paquetá con la doble baja en su favor DGT respondía Aronnow con la segunda personal de esta ronda número 10 Vito ahora mismo que respondía y lo terminaba bajando al peligroso Aronnow para dejar las cosas 3 para 2 terminaba descontando 1 minuto 30 Catex que ya acaba de cerrar completamente desde Black Wizard todo pasaje de rampa y lo veíamos ahí terminaba cayendo y Knighton ahora concretando la baja final para darle la séptima ronda a Paquetá también quiere proponer algo nuevo por ahora pared de humos no lo veníamos viendo por parte de la violeta a ver de qué manera reacciona Paquetá si busca alguna rotación busca alguna presencia por taxi tiritos de auge en este caso para Max 66 HP humo para metálica DGT que no va a poder abrir la puerta smoke finalmente para taxi y ahora Destiny cómo podés mirar afuera shutea directamente bajan de Secret a túneles los jugadores de 9Z Rocks buscando el hurqueo Knighton que está muy bien posicionado en escaleras DCT imposible de verlo para Rocks 4 para 5 favorable para la escuadra de 9Z se abre Destiny lo encuentra DGT buen refrag por parte de su compañero pero nada que hacer para el charrúa 5 para 3 se complica 9Z tiene la ventaja en B pero en general tiene 2 jugadores menos pero Bait esto lo quiere cambiar la primera contra Catex se va a abrir con el doble en este caso con la P el jugador David que no termina conectando el disparo la Molotov que lo obliga a baquear otro corazón en este caso por parte de Bait un corazón violeta avanza en el agua en cuenta Bait se lo lleva la capitán cierran breaking lo va a abrir no le importa yo quiero entrar a este side B yo te voy a obligar que me deje entrar a side B Max contra David se abre no que no puede se tojean los 3 jugadores de paquetá comienza a pincharla no tiene el ángulo no lo ve se lo lleva nomás a Destiny pero no le da el tiempo para poder matar al que le sufriaba arrancamos nomás ronda número 12 capítulo número 12 temporada 2 la Molotov que se hacía presente DGT que la sufría Iron Now que terminaba cayendo perdón Iron Now que lograba finalmente no pará lo mataban no lo mataban con un tiro le baiteaba ahora mismo el sonido se lo terminaba yendo con la Molotov le ponían un tiro a la cabeza y justo la Molotov hacía efecto así que mutua kill en este caso para los muchachos tanto de 9z como de paquetá Iron Now y DGT David ahora mismo que no podía frente a la AWP de try terminaba piqueando desde el sector de roja un poco más ágil ¿no? el niño maravilla los chicos de 9z buscan recuperarse por lo menos sacar la mayor cantidad de rondas posibles teniendo en cuenta que este primer lado está perdido un juego agresivo de parte de 9z team que no se ha hecho presente en esta primera parte muy característico ¿no? en este caso de la violeta que suele proponer un juego muy rápido y dinámico demasiado rápido en el mapa en el mapa de nuke que por ahí no ha visto empleado ese estilo de juego no lo hemos visto plasmado en este mapa de nuke y está ahora mismo que va cerrando la parte de Black Wizard los chicos de 9z que ya se van haciendo ambos y señores del sector de rampa Destiny ahora que coquetea con ingresar a la parte de secret Max con la baja Max va a esperar ahora mismo si se ha sumado Nightton finalmente va a ingresar por la parte de rampa Nightton que va dando toda la vuelta Destiny ahora con la baja Max era el que caía situación de 3 para 2 finalmente Nightton no va a seguir preferiendo más el sector de ducto lo va a esperar Bid lo va a esperar Bid y finalmente Bid no podía Trae ahora mismo con la baja para dejar las cosas 2 para 1 9z buscando su cuarta ronda en este mapa de nuke 8 en el haber para los chicos de paquetá se viene el descuento quizás para los chicos de la violeta Trae esperando Trae aguantando y vamos a tener nomás la cuarta baja perdón la cuarta ronda en favor de los chicos de 9z quienes van descontando ronditas importantes de cara a lo que va a ser este cierre de este primer lado de este mapa de nuke ronda importante para 9z que logra cortarlo en el hegemonía de los chicos de paquetá y por ahora es un boy contra boy así que todo puede pasar David que lo gustean en una posición exótica vamos a ver si lo logra limpiar 9z a la hora de hacer algún estilo de entry para rampa Katex jugando en este caso para ventana Destiny muchos humos en metálicas ahora Bid lo encuentra primero se lo lleva en curco finalmente a Destiny DGT con 3 no 5 para 3 nos quedamos Bid a 3 de HP se quedaba el capitán pero sigue vivo sigue al pie de cañón en esta ronda número 13 para 9z Katex que por como lo veo moviéndose ay 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 adiós 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 a guardar a guardar para paquetá decisión sabia diría yo porque a pesar de que Bid está 3 de vida a pesar de que quizás aún tengas un buen herramiento y algunas latas 9z va a terminar ganándote la ronda y te va a complicar económicamente hablando para mí hubiera como mucho quedado en 1 contra 1 que luego ganaría 9z y me parece una decisión acertada obviamente que esto no lo sabemos tranquilamente David pudo haber hecho destrozos y llevarse un 3k quien te dice pero la verdad que lo hace muy bien paquetá guarda explota la C4 que tan acostumbrados nos tiene y ahora mismo Niton va a tener el primer choque Destiny que se va reposicionando para piquear pequeño daño trae que ahora mismo quedan 59 vidas daño previo que recibía Bid ahora mismo shuteando el humo con el compañero y se nos fueron los primeros 25 segundos de la ronda número 14 Destiny mientras tanto pispiando esa pared temporal que tenemos ahí de humo aguantando Max que va regresando y un buen planteo un buen planteo de parte de 9z en estos primeros segundos Niton que queda muy pero muy tocado buen augurio por la 9z de cara a esta ronda número 14 quizás podemos llegar a tener un descuento más para 9z acercarse a dos rondas y quien te dice no irse por la mínima y a cambio del lado Destiny con la baja Max que terminaba respondiendo 4 para 4 el más tocado es Niton que sigue estando vivo una baja dentro de todo que podría llegar a ser sencilla para 9z porque está apenas un tiro sobre todo una baja a 40 segundos del final demasiado importante demasiado importante porque te define todo el desenlace la W Bank ahora mismo de Max se va colando nomás en el sector de taxi perdón ay que cola baja si lo terminaba concretando I don't know Bit también que terminaba respondiendo Niton el jugador más herido terminaba cayendo situación de 4 para 2 y va a ser ronda nomás para 9z desde acá lo estamos viendo lo estás disfrutando vos acá por el canal de Gamers Club en español la mejor serie que no lo vas a encontrar en ninguna plataforma solamente por acá por Twitch Bit que va cuidando nomás el sector de poti los chicos de 9z muy pero muy bien posicionados Katex que ya se va haciendo presente bueno el compañero que se le va cruzando por el sector de sal de trofeo y finalmente trae que le piqueaba Katex que se lo terminaba llevando DGT ahora que va a empezar a piquear la DGT lo va esperando buena lectura en este caso de DGT que va con la mola todo lo va haciendo retroceder a David ronda para 9z la sexta en su haber y queda apenas 2 rondas antes del cambio de lado Freison así es antes del cambio de lado otra más para 9z vamos a ver si llega a sacar la séptima le daría un 9 un 9,5 le daría ya finalmente no se lo redondeo porque la verdad quiero ver el segundo lado pero Max se lo lleva nomás a Nightton en esta primera en esta ronda número 15 la última en la primera mitad vamos a ver porque ahora la ventaja está para la Violeta en este 5 para 4 forzando con lo que tenía Paquetá vemos ahí la fama semana de Destiny que no podía sacar un rifle mejor MP9 para Ido No se veía complicado la economía de Paquetá Gaming buscando así el piqueo la defensa este side de A y el side de B pero por lo pronto se complica Destiny en Secret va a ser el encargado de defender la previa de túneles a ver de qué manera por ahora igualmente 9z no decide encarar para este lado para esta zona del mapa Bit únicamente en fábrica tenemos un doble Secret Juli hay chances de que comiencen a avanzar por afuera vamos a ver porque si esto pasa hay rotaciones rápidas el primer piqueo para acá Tex tiene la C4 va a sustituir a través del muro no lo encuentra Bit contra Destiny trae con el low cup quiere buscar otra solo queda David que está posicionado en la zona de caseta la primera para el chileno la segunda la tercera David 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 por 4 bandera chilena otra vez en el side de A en este caso ronda para Paquetá 9 a 6 y termina con una sonrisa Paquetá Gaming tenemos nomás la ronda número 16 ronda de pistolas cambio de lado inicio del segundo tiempo trae con esa hermosa USP en el Neon oír que hermosa quiero ROTS que terminaba quedando en 89 mira ROTS ahora mismo con la baja que terminaba Tradion que terminaba respondiendo ROTS ahora mismo nuevamente y la doble baja de Trae para finalizar si no Z logra cumplir con la ley de las primeras 3 rondas hay chances de que empate las cosas en este caso con un 9 a 9 vamos a ver que termina pasando ley de las primeras 3 rondas hay chances no lo quiero asegurar nada después de la tira en exclamación Mufa vamos a ver comienzan a comer por la zona de taxi buen refrag por parte de Bit que no forzó Bit no pudo comprar compró chaleco nada más ahora que me ponga a verlo pero se lleva una franja con la USP frente a Catex ROX también otra más y ROX también otra más la tercera acá apoyamos el equipo de hispanohablantes a una de las leyes de las primeras 3 rondas a una ahí lo dije a una seguís arrugando no, no, no lo dije lo dije arriesgue, arriesgue arriesgue que no arriesgan no gana ahora mismo Max que terminaba shuteando el humo hasta el coste lo va a cumplir ahí está listo me encanta trae ahora mismo con la baja y sí, sí, sí señoras y señores parece que podemos llegar a tenerla parcialmente trae con la baja acá tendrá que caer la tercera kill para los chicos de 9 Z que terminaba descontando situación de 4 para 2 y Max ahora mismo que se va haciendo el lugar por las 6 escaleras va subiendo guay clase de Croft que acaba de poner con una sonrisa de oreja a oreja a Freison les cuento a nuestro caster que está tranquilo ahora no que termina cayendo finalmente no, 93 de vida para él que lo termina concretando y ahí tenés ahí tenés traspinaste una bocha pero quienes más traspinaron fueron los chicos de 9 Z para lograr esta ronda beat con la de to las emboques se van haciendo presente Paquetá haciendo un planteo full boy ya se van replegando los muchachos de Paquetá poca presencia del sector de afuera los chicos de 9 Z están jugando cómodos ahí juego característico de parte de 9 Z full dominio afuera rampa por lo general es donde se suelen ver los choques más icónicos de los mapas de 9 Z se puso lento la ronda por el momento donde tenemos acción de a poquito se nos va la ronda número 20 bueno saludar a todas las personas todos y todas quienes nos están siguiendo ahora mismo en el streaming ahí va ya Max ahora mismo acaba recibiendo ese impacto Max con la primera David Deus que terminaba concretando ahora mismo con la baja y trae ahora desde el cielo nomás generando la tranquilidad para los chicos de 9 Z de IGT que lo terminaba encontrando Katex por la parte de Metallica y ahora se va a encontrar Dorado no se lo terminaba llevándose 4 cantada dropeada y está lejos Knighton y está lejos Knighton tenemos tenemos quizás ronda para 9 Z o tenemos milagro para Paquetá Knighton que lo terminaba concretando la parte de Bot y Rons finalmente con la baja final favorito el CT así que vamos a ver si el CT puede cumplir con esta teoría con ese mejor dicho ese voto popular de que el mapa se juega mucho mejor el CT mejor dicho así que hay que estar preparados de cara a esta ronda 21 donde tenemos un boy por parte de Paquetá contra el full boy de 9 Z en esta ronda 21 ya pasaron 25 segundos desde que comenzó esta ronda se abre DGT para la zona de rampa en este caso se esconde detrás de las cajas ya llegaba ahí también para ayudarlo a defender buena bueno top sin embargo no hay absolutamente nadie porque comen agachaditos por afuera la escuadra de Paquetá a ver se meten para Secret ya hay rotaciones por parte de 9 Z Bet está jugando en la zona de pasarela se mete para arriba de site a ver si esta defensa es buena trae lo espotea Catex le pega el tiro otra vez pero le hace poco daño come en paraducto llega Destiny va a abrir el doble finalmente está de debato lo encuentra DGT Knight en la primera cae Bitt pero no sin antes llevarse la doble baja finalmente en contra de Paquetá Catex contra Maxujas 3 para 2 desfavorable para la violeta buena frag para David solo queda Trae se la va a jugar está por rampa y finalmente no al parecer comienza a baquear sube a rampa se preparará para alguna exifrag o va a ir finalmente para radio al parecer se mete por radio en este caso Trae ya vuelve finalmente para la zona de lobby va a explotar ese hace 4 cuando termine el tiempo nada que hacer para 9 Z era buena la defensa que propuso DGT lamentablemente no pudo hacer nada del entry fue muy bueno por parte de Nighton que se lo había llevado al charrúa Bit lograba refragarlo pero lamentablemente el cursado que no termina saliendo de la mejor manera explota la C4 ronda para Paquetá bueno finalmente la baja DGT que termina arrullando el humo en la parte de sala de trofeos cerca de radio lo tenemos a Iron Now que va no más molotov y va en el sector de caseta Destiny también haciendo lo propio en la parte de ducto falso los chicos de Paquetá que de a poco se van haciendo presentes por el sector de A otra gran información la doble de molotov porque quedaba corta esa que veíamos recién del entry de parte de los chicos de Paquetá ya vamos a tener la acción rápidamente la molotov que caía Iron Now que terminaba retrocediendo nomás DGT con buen posicionamiento se lo va a terminar encontrando ahora mismo a Catex triple baja para los chicos de 9Z y ahora Trae concretaba la última un muy raro para Paquetá 3 acá 47 el forzado mejor dicho para la escuadra brasilera Destiny Knighton y David se los ha encarnado de llevar ese rifle y DGT que está con la primera frag busca la segunda y la encuentra David rápido con el trá de Trae que se abre totalmente prendido fuego Trae con la molotov en los pies se lleva la vía de David 4 para 2 favorable para la escuadra de 9Z Beat el capitán defendiendo el 6 de B como un toro buen augurio para los chicos de 9Z si aguantan bien si aguantan bien Beat ahora mismo que va descendiendo en el ducto Destiny que ahora mismo ve interrumpido su entrada y la paciencia finalmente que no da para más empieza a tener las latas Knighton con la baja Trae que terminaba respondiendo 4 para 4 lo veía Trae ahora mismo con la información Beat que eso lo terminaba llevando a Destiny que terminaba saliendo por las espaldas y Katen que terminaba sobreviviendo pero finalmente Max le ponía fin a sus aventuras Aaron Nook acaba de quedar solo contra el mundo está en el 6 está totalmente encantado y trae acá a darle la décima cuarta ronda los chicos comienza la ronda comienza la ronda 25 9Z Team que busca ponerse en punto para campeonato le falta uno únicamente para llegar a esa décima quinta ronda dominando por la zona de afuera en este caso la escuadra de Paquetá humo hay que se pasa Rock los tira mal timing con la Molotov atentos a Beat está clavando bien en sí pero la FE es buena lo van a encontrar blanco obligado a bajarse Beat se salva por poco Molotov no lo pueden corretear a Beat ay como desalvar al capitán el que nos desalva es Katex porque trae piquea muy bien Rocks en taxi termina cayendo a mano de David 4 para 4 trae de la zona de lockers quiere shutear se abre night en el buen timing pero la segunda no termina conectando la bala y lo dijiste Juli la C4 totalmente dropeada en la zona de caja celeste en la zona de afuera I don't know finalmente lurkeando el lobby lo encuentra mal parado a Maxujas pero ahora el Paquetá tiene que hacer una misión totalmente nueva para poder recuperar esa C4 complicado el panorama para Paquetá DGT que ya lo está clavando con el AK Trae también que se quiere posicionar para esta zona avanzan por la zona de afuera y por Secret los jugadores de Paquetá de enfrente de la C4 van a ir caminando en este caso los players de Paquetá Gaming Trae que tomó la zona de Electronics la primera para DGT el trade rápido por David trae el trade el trade únicamente queda este tiene 40 de vida y beat beat el capitán que se pone el equipo punto de campeonato para los chicos de 9Z que puede ser el primer equipo no brasileño campeón en el circuito en la máxima liga del circuito de gamers clave el primer argentino claro está esta ronda puede llegar a ser clave señoras y señores ronda número 26 9Z en busca el máximo campeonato de la liga del circuito de gamers clave perdón tenemos ahora mismo la ronda número 26 y apenas 25 segundos pasaron no tenemos bajas la ansiedad te va comiendo nighton y destiny por el sector afuera todos con galile casi inutilidades a excepción de david que tiene mejor economía AK-47 para él chalí con casco y un poquitito más de utilidad de la hay ahí la bala que pasaba nighton que la terminaba sufriendo los chicos de pack attack finalmente decidieron descender hacia el 6 secundario 6 de B vamos a tener el desenlace ahora mismo en la ronda número 26 vamos a ver lo que pasa a ver que tengo la no finalmente DGT no la tenía los chicos retrocedían preferían ir nomás a la parte de DJ Ross con la baja y nighton terminaba respondiendo 4 para 4 DGT que no está cantado las puertas dobles que se abren los chicos de pack attack van dando la vuelta nomás para entrar por la parte de simple DGT ahora mismo que se hacía ruido hacía un fake ojo con el fake sound de DGT en este caso DGT que ya está totalmente cantado Kattek que va retrocediendo Max con la baja bien también terminado respondiendo Kattek que va votando por la parte de simple Kattek solo contra el mundo podemos tener el campeonato 4 para 1 4 para 1 4 para 1 y Kattek finalmente termina siendo quileado por DGT y tenemos campeonato GG para 9Z señoras y señores tenemos campeón 10 9Z Team